Capítulo 20 En aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole, Jehová dice así, Disponde tu casa, porque has de morir, y no vivirás. Entonces volvió él su rostro a la pared, y oró a Jehová, y dijo, Ruegote, oh Jehová, ruego te hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Jehová a Isaías diciendo, Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí, y por amor de David mi siervo. Y dijo Isaías, Tomad masa de higos. Y tomándola, pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías, Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra diez grados, o retrocederá diez grados? Y Ezequías respondió, Fácil cosa es que la sombra decline diez grados, pero que la sombra vuelva atrás diez grados. Entonces el profeta clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acás, diez grados atrás. En aquel tiempo, Berodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió letras y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y mostróles toda la casa de las cosas preciosas, plata, oro y especiaría, y preciosos ungüentos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todo su señorío. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y díjole, ¿qué dijeron aquellos varones, y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, ¿mas no habrá paz y verdad en mis días? Lo demás de los hechos de Ezequías, y todo su vigor, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo. ¡Gracias! ¡Gracias!